Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como están Vamos a contar más el capítulo número 21 de Fadegon Que por cierto voy a poner el avance porque se me renguye el PC porque yo lo No sé cómo está por aquí, bueno en fin, ahí lo dejo Eh, ¿qué fue el capítulo? Bueno, Dorote va de la zona del primer ministro Y vemos que el cabrón se había escapado Algunos se quedaron ahí y otros se escaparon Le informa, Jesús le informa de la iglesia Todo esto que persiguen Luego le da a diferentes puntos Donde por el de Wolfram y todo esto Se encuentra Marilia con una persona del pasado que le salvó la vida Un montón de cosas, o sea, fue Haipeo y emociones a full Luego el capítulo acabó con Marilia Y que se encuentra con Wolfram y que Wolfram pues obviamente Eh, le han chivado de que Marilia es una poseída de hadas Y claro, es lo que necesitan para el ritual Y el capítulo le encuentra a Marilia Y se va a enfrentar, vamos a ver qué va a pasar Porque lo mismo parece Free, que Free se fue a dormir Y se quedó Marilia Y tensión En fin, empieza el 21 El oxidado fuerte y la puerta que no se abre Y el último material al que se dirigió al culto Lanzas de hadas Si lo consiguen soros Se dice que una vez que nace una bestia payadosa Tiene el poder de construir al antiguo reino de Tupar Y los tres de la hada, Marilia, Rey Dawn y Verónica Fueron conducidos a rondancia por la conspiración Bueno, aquí está Rey Dawn, le vemos Wolfram invocando a su hada Ojalá le venga Eh, la jefa de Dorothea pues está aquí con los demás Algo debe estar, una misión debe estar diciendo O algo El ministro, hijo de p... Tiene todos los tomos, eh Marilia estábamos viendo la serie Con Verónica, se encontró con Verónica Entonces imagino, no sé Pero estamos viendo aquí a Verónica A Bear Aquí, en fin Bueno, vamos a ver el avante Nosotros protegemos a Marilia Le está diciendo todos a la directora No prestes atención a las voces de las hadas Le dice el ministro, creo Ah, también El que unificó todo la unión Eh, le mató No sé quién le mató ahora mismo El subordinado del ministro, creo Así que, pfff, tensiona full Bueno, se está enfrentándose a que os reidran Con quién puedo pelear Eh, yo no me miré No me iré Bien, 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 bien Yo solo pego atención aquí Y no sé qué va a pasar A ver si también nos cuenta el pasado De que Warframe no se quería mover de la ciudad Pero que vino el mini Y se le dijo Bueno, lleven te Hacemos esto Y para hablar Algo de él metido Para que diga Voy a ayudar Porque en verdad Warframe no tenía pensado Moverse en su ciudad Quería encontrar Algo Algo Que era más mínimo De su mujer Y de su hija En fin Fue triste la parte de Warframe En verdad Así que nada más Yo que lo dejo ¿Vale? Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!